¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy buenas noches. Club de Fútbol América recibe el Estadio Azteca. Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya partidazo tendremos. Y es que las Águilas de la América se enfrentan al equipo de Toluca. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que las Águilas de la América vencerán al Toluca. ¡Hola! No perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo y además te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es sábado, sabadito futbolero. Y el día de hoy, señores, tendremos un partidazo, ya que las Águilas de la América buscarán aprovechar su condición de local cuando reciban en cancha del Estadio Azteca a los Diablos Rojos del Toluca. Así es, señores, este partidazo se va a jugar el día de hoy, este sabadito, sábado 12 de abril, y dará inicio a las 7 de la noche, Tiempo de México, en bastante buen horario para que por nada se lo pierdan. Señores, por un lado tenemos al equipo local, las Águilas de la América, como recordaremos, vienen de enfrentarse al equipo de New England entre semana, y vienen de obtener su pase a las semifinales en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Señores, los dirigidos por Yardine están bastante bien, llegan bastante motivados, y es que amigos, la jornada pasada vienen de enfrentarse al equipo de Santos, y al final terminaron por empatar a uno y bueno, ahora, frente a Toluca, buscarán sorprenderlos, y ojo que si les ganan, estarían obteniendo el liderato. Por otra parte, tenemos al equipo de Toluca, los Diablos, como recordaremos, vienen de enfrentarse al equipo de Atlas la jornada pasada. En esa ocasión, señores, los Rojos, vaya que terminaron por golear 4 goles a 1 al equipo de Atlas, y con esto obtuvieron el liderato. En la tabla general, encontramos a las Águilas de la América en la segunda posición con 29 puntos, mientras que el Toluca se encuentra en la primera posición también con 29 puntos. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de América y el equipo de Toluca, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de la América son transmitidos por la señal de 2DN, que en este caso amigos, viene siendo el canal 5, y dará inicio a las 7 de la noche, tiempo de México.